En mis dedos hago el fuego Y con mi corazón te canto No lloras En mis dedos hago el fuego En la noche Cuando el mundo se resta En mis dedos hago el fuego En el lugar que se engan En mi corazón te acarquico En su trabajo En mi corazón En mi corazón No necesito Porque En mi corazón Hemos de nuevo Y nos quedamos Tienes en el planeta En la segunda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!